En el Festival Nacional de la Trova del 5 y 6 del año 1988, se dieron grandes tandas de trova, como esta, entre Minicicui y el Ratón de la Floresta, cuando les pusieron el tema Un Niño Preguntón. ¿Y qué hablas de Un Niño Preguntón? Yo creo que el tema es muy sencillo, es que se le erra, cocina, os canta, más que una pulguita en el fundillo. Hombre, es que Un Niño Pregunta mucho, y el Ebu ya se oye muy profundo, le preguntan a la mamá y al Papa, ¿cómo es que llega Un Niño al segundo? Y le contestan que la cigüeña se responde con su calor, entonces en esta hijuepa de casa, es que ninguno se hace el amor. Es que ninguno se hace el amor, pero el muchacho sí se imagina, pa' que más sirve esa cosa, mami, es tu viso, pochitos, violinas. El Niño Pregunta una pregunta, y se le responde el fin, reproche, dígame, madre, esos queridos que yo tanto escucho por la noche. El Niño, claro, fue preguntando, yo se lo digo y no se imagina, para que no tenga dos coyetas, mamá, que viene la chicholina. Pregunta por lo que usted me dijo, pregunta por toda la herramienta, y a la mamá le pregunta al Niño, ¿por qué el Papa está con la sirvienta? Porque el Papa está con la sirvienta, porque tiene tan buen equipaje, ya le dice, tranquilo, dijo, está metiendo el carro al garaje. Está metiendo el carro al garaje, fue lo que la mamá le contestó, y dijo el Niño, pero no ha chocado, porque ese carro se le salió. Porque ese carro se le salió, y el Niño todo preocupadito, dijo, entonces, hoy por esta noche voy a meterle este triciclito. El Niño nada más le le pregunta, pero una pregunta sin despecho, le dice, mami, ¿qué es lo que tiene esos cúlcicos ahí en el pecho? Esos cúlcicos allá en el pecho, y el Niño también va preguntando, yo sé primero, la bella blanca, contéstenle, porque está engordando. Porque este mes es el que están gozando, así se preguntando, y atiendo la madre con cariño, responde, que estoy trajiendo a tu hermanito. El Niño vio un gacho en la gallina, y a la madre preguntarle, ¿qué hizo? Mamá, dígame, ¿por qué no entiendo? Una gallina, segundo piso. Bueno, expliqué todo a la mamá, les pido con mucha inteligencia, porque es que hay muchos que dicen cosas para quitarles esa inocencia. Para quitarles esa inocencia, por eso ese beso yo lo escojo Pues hoy los niños nacen despiertos, anteriormente no habían los ojos Un niño merecía un día, ese muchachito preguntó Este con esa cara de idiota, porque es que lo llamaran ratón Y la mamá ahí mismo contestaba en una pregunta tan decente Tranquilo viejo, no se preocupe, que así llaman los inteligentes Que así llaman los inteligentes, que así iría a todos los consométricos Porque ratón llaman a el hombre, que por calece el hueco se mete Que por cualquier huequito se mete, yo se lo digo que es bien bonito Tranquilo viejo, trago la amigo, que también está por paquichitos Y yo le pregunto a este huevón, que fue esa pendejada que dijo Yo ya le voy a contestar, porque era que usted no me entendía Era un aparato tan largo que en esa trova no me caería Si a usted le gusta la trova, por favor antes de irse Regáleme un comentario y no olvide suscribirse